Los Soundpeats Air 4 ya eran unos audífonos bastante decentes, aunque eran un poquito caros considerando el tipo de producto que era. Pues bien, ahora Soundpeats con los Air 5, los más nuevos en esta categoría, deciden seguir un poquito las mismas líneas que tenían con la generación anterior, en lo bueno y en lo malo. Y es que sí, estos nuevos Air 5 mantienen un diseño que trata de tirarle un poquito a los Airpods clásicos de Apple, manteniendo más o menos la misma forma que las generaciones anteriores, pero con algunos pequeños cambios con tecnologías de las más nuevecillas para mantenerse actualizados. Y sin embargo, estas tecnologías no levantan las fallas que los audífonos en esta categoría o de este tipo suelen tener, al menos para mí. Y te lo voy a platicar todo en la review. Lo primero es el tema de la comodidad. Los audífonos como estos, de plástico rígido, le quedarán bien a algunas personas. Si te han quedado los Airpods, estos no deberían de ser problema para ti. Y la verdad es que para mí tampoco lo son tanto, ¿eh? No son los más cómodos que he probado, pero definitivamente los puedo utilizar. Eso sí, después de una horita este plástico rígido se entierra en mi oreja y me cala después de un rato. No siento que se me caigan, por lo que no he tenido problemas para usarlos al hacer ejercicio, pero después de un rato sí que me molestan. Personalmente prefiero los audífonos de chuponcito. Pero hey, como siempre te lo digo, esa es mi experiencia. Todos tenemos las orejas diferentes. Hay gente que incluso no puede utilizar audífonos de chuponcito y solo puede usar audífonos de este tipo. Y si tú eres una de esas personas, pues aquí tienes otra opción. Y trucha, porque en el mercado cada vez hay menos opciones que tengan este formato. Poco a poco te vas quedando sin alternativas. Pero bueno, este formato y estos materiales también aportan a cómo dan sensación los audífonos al tenerlos en la mano o en la oreja. Son de un plástico brillante por dentro y el resto del cuerpo de un plástico mate bastante simple. Que no te creas que se siente tan premium, pero tampoco parecen audífonos baratísimos de Temu. Tienen detalles en doradito medio plateado, bronce, brillante con partes satinadillas. Está curioso. Y ahora son más grandes esos detalles que en la generación anterior. Que hace que en mi opinión se vean más elegantes. En el diseño se nota el salto de una generación a otra. La verdad es que sí siento que se ven un poquito más modernitos estos. Aunque extraño el detalle en doradito que tenían los anteriores en la parte de adentro del audífono. La parte de afuera se ve más moderna, pero por dentro como que se ven un poquito más genéricos. E igual, estos también mantienen cierta resistencia al agua. Específicamente, IPX5. Que es un poquito más que la generación anterior y que da para que les sudes. Pero no los vayas a sumergir. Trucha con eso. Se guardan de forma magnética y muy simple en el estuche. Y el estuche creo que es un paso adelante respecto a la generación en algunas categorías. Y en algunas otras no tanto. La primera es que este nuevo es un poquitito más pequeño que el de la generación anterior. Ese es un avance que considero que vale la pena mencionar. Además, se siente mejor acabado que la generación anterior. De un plástico negro mate que se siente mucho más rígido y mejor construido. El cambio, de nuevo, se nota. Pero no soy fan de la forma que tiene. Sí, la tapita presenta los audífonos de una manera más moderna y más elegante. Pero en este modelo en particular ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que los he sacado. Abro la tapita y los tengo al revés. A pesar de ya tener varios días utilizándolos como mis audífonos personales. Y sí, en el estuche tienes unas pequeñas letras que te podrían indicar cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Pero son muy pequeñas e igual están en cursivas. No te creas que es un indicador muy claro. De todas formas, después de utilizarlos por un par de días deberías de agarrarle el truquito. Pero así como ahorita yo los estoy abriendo así sin problemas, en más de una ocasión los he estado abriendo pues al revés. Sí, estoy un poco torpe a veces, pero el caso es que no me he acostumbrado. Nada más para que lo sepas. Abajo tenemos el puerto tipo C para la carga y un botón para emparejar. Que al presionarlo encenderá el LED que tenemos en la parte frontal para indicarnos con colores el nivel de carga del estuche. En general, estéticamente tanto los audífonos como el estuche me agradan. Y si bien no me encanta cómo se abre la tapita, tengo que reconocer que se ven más modernos que los Air 4. Y definitivamente se sienten de mejor calidad. A estos se les marcan un montón las huellas y estos ya son un poquito más resistentes a eso. Definitivamente la nueva generación es un paso adelante respecto a la generación anterior. También damos un paso adelante en cuestión de la conectividad. Y es que la generación anterior tenía Bluetooth 5.3 con el chip 3070 de Qualcomm. Y estos ya tienen Bluetooth 5.4 con el 3091. Un pequeño cambio generacional. Y la conectividad ha sido estable para mí. Ya es algo implícito en productos de este tipo que podemos utilizar el izquierdo o el derecho de forma independiente. Sin tener que sacar los dos del estuche. Y para ser más objetivos, te dejo los resultados de la distancia y la latencia que he obtenido con estos audífonos. Mejorando considerablemente la latencia, sobre todo respecto a la generación anterior donde se notaba mucho para los videos. Y aquí también tenemos conexión con múltiples dispositivos. Los puedo tener conectados con mi celular y con mi laptop al mismo tiempo sin problemas. Aunque, por ejemplo, si estoy escuchando música en mi laptop, tengo que ponerle pausa ahí para poder luego darle play en mi celular. No se cambien automático a menos de que te entre una llamada. Aunque, bueno, ya es mejor que los Samsung Galaxy Buds 3 Pro, cuyo multipunto solo funciona con dispositivos de Samsung. Voy a quejarme de eso por el resto de mi vida. Chécate la review que hice de aquellos audífonos si quieres tener más contexto. En la parte donde está el logo tenemos un panel táctil que, en esta ocasión, podemos configurar fácilmente desde la aplicación. Muchas opciones para elegir específicamente qué queremos que haga cada gesto. Incluido el toque sencillo, lo cual yo agradezco. Eso sí, como los audífonos no tienen un gesto de swipe o algo por el estilo, simplemente tienen un toquecito. No puedes configurar el volumen sin perder algún otro gesto en los audífonos o sin tener que estar utilizando los dos audífonos. En otras palabras, no puedes tener todos los gestos disponibles en un solo audífono como sí pasa con otros en el mercado. Esos otros que tienen esta funcionalidad suelen ser más caros, pero bueno, para que lo sepas. Y juraba que había visto por ahí que los audífonos tienen un sensor para que se pongan en play y pausa en automático cuando te los pones y te los quitas. Pero no, no tienen esto, lo debí de haber soñado. Y me gusta que desde la aplicación puedas configurar el volumen del tonito que hacen cuando le picas algún gesto. Pocos te permiten hacer esto. La aplicación, Pits Audio, sigue teniendo los mismos problemas de todas las generaciones anteriores. Traducciones malas, te pide hacerte una cuenta, a veces no se conectan directamente, esas cosas. Pero cuando te funciona bien, está bastante decente. Te dice de forma muy escueta la batería restante, eso sí, un porcentaje exacto sería mejor. Puedes configurar un poco el audio, cosa de la que ya hablaremos. Podemos configurar los controles, activar el modo juego, desactivar el panel táctil, actualizar el firmware y poca cosa más. Muy básico, pero lo que funciona, eh, funciona bien. En cuanto a la batería, la marca nos promete 6 horas en los audífonos y 30 en total con el estuche. Y la generación anterior, los números que nos prometía la marca eran cercanos a los números que nos daban en realidad y estos también. No excelentes números, pero sí buenos. Con el códec de alta resolución de Qualcomm del que ya hablaremos y la cancelación de ruido encendida, en mis pruebas con la misma lista de reproducción de todos mis videos, conseguí 5 horas y 3 minutos, con el volumen como al 70%. Si desactivas la cancelación, que como verás más adelante tal vez lo quieras hacer, te acercarás más a los números que nos promete la marca. Y como te dije, carga por tipo C, pero no tenemos carga inalámbrica. Algo que la marca ya había adoptado desde los Soundpeed Sonic Pro que hace ya algunos años revisé, y que no han vuelto a tocar en sus audífonos recientemente. Por el precio, no me parece descabellado empezar a pensar que tal vez ya deberían de implementar carga inalámbrica en sus productitos de este tipo. Pero bueno, es lo que hay. También probé los micrófonos de estos audífonos para las llamadas. Y por cierto, te estoy preparando una comparativa en donde pruebo muchísimos micrófonos de todos los audífonos que tengo por aquí. Va a ser un cagadero para el dorks que lo vaya a editar en el futuro, pero será su problema en su momento. Suscríbete al canal para ver ese videito que va a estar súper chido si quieres audífonos para las llamadas. Pero bueno, ¿qué tal suenan estos? Vamos a verlo. Como siempre en el canal... Uy, no sé por qué se ve tan azul. A ver. Como siempre en el canal, primero te tengo el audio de la cámara para que te hagas una referencia de qué tal está el ruido ambiente a mi alrededor. Ya es un poco de noche, pero ruido no nos falta. Y ahora sí... Este es el audio de estos micrófonos de los audífonos de Soundpeed. ¡Qué escándalo! Pero bueno, con esto te puedes hacer una idea de qué tal está el ruido ambiente y el aislamiento que hacen estos audífonos de dicho ruido ambiente para las llamadas. Y seguimos con el video. Por el chip que traen estos audífonos, el 3091 de Qualcomm, tienen cancelación activa de ruido. Pero créeme que no es necesaria. Y es que ese chip tiene la capacidad de procesar el sonido ambiente para intentar suprimirlo. Y sí, ese chip lo pueden meter en cualquier tipo de audífonos. Con gomitas o ear tips que te aíslan físicamente del ruido exterior, donde la cancelación de ruido tiene más sentido. Y en audífonos como estos, donde me atrevería a decir que el 90% de las situaciones te va a dar una cancelación de ruido que, la verdad, es mejor apagada que encendida. Y te explico por qué. Cuando tienes audífonos con ear tips o de chuponcito, te crean un aislamiento físico necesario para que, sobre todo, las frecuencias agudas, que son las difíciles de suprimir, se opaquen un poquito más. Las frecuencias graves son las que son fáciles de reducir con cancelación activa de ruido. Y estos audífonos lo hacen. Reducen los sonidos graves. Pero al no tener un aislamiento físico, los agudos entran perfectamente. Y la cancelación no da para opacar estos sonidos agudos o repentinos en lo absoluto. De modo que sucede un fenómeno que ya te he platicado en otros videos de audífonos completamente inalámbricos, pero que aquí se ve bastante acentuado. Que es que como los sonidos opacos o los sonidos con frecuencias graves se reducen suficientemente bien, los agudos entran con más notoriedad a tu oreja. O sea, como que tu cerebro, por alguna razón, al suprimir los sonidos graves, los agudos los mete con más, digamos, con más nivel, por así decirlo. Así que se mete en sonidos repentinos de manera más molesta con la cancelación encendida que con la cancelación apagada. Esto es muy molesto. Por ejemplo, yo con mi teclado mecánico no puedo usar estos audífonos con la cancelación encendida. Molesta mucho los sonidos agudos que hace. En el gimnasio, parece que la música horrible suena más fuerte. Las voces no la suprimen ni un poco. De verdad, en la mayoría de situaciones será más molesta que beneficiosa esta cancelación. Sí, los graves los puedes suprimir lo suficiente para que tu cerebro sienta así como que está opacándose lo que está alrededor. Pero al final del día no pueden vencer las leyes de la física. Y la física dice que para que un sonido no avance tiene que haber algo que lo detenga. Y bueno, estos no tienen algo que lo detenga. Tanto así que estos audífonos ni siquiera tienen un modo ambiente. No lo necesitan. Cancelación encendida o apagada. Y punto. Personalmente los prefiero con la cancelación apagada, pero ya dependerá de la situación. Lo bueno es que si buscas audífonos que no te aíslen, estos son una buena opción. Como te mencioné, en la aplicación puedes conmutar la cancelación de ruido. Y tenemos también perfiles para ecualizar el audio. Algunos predefinidos de Soundpeats o puedes crear tu propio perfil con un ecualizador de varias bandas bastante potente. Esto está chido. También tienen el típico ecualizador adaptado según esto a tu oído que funciona mediocre, ¿eh? No me gustó tanto el audio que me dio. Pero cuando encuentras un perfil de audio que te guste a ti, la verdad es que, igual que la generación anterior, estos audífonos me parece que suenan muy, muy bien, ¿eh? Creo que atrás están los días donde los audífonos sin ear tip tenían menos profundidad y sonaban más lejanos y distorsionados. Estos, con sus drivers de 13 milímetros y el códec de Qualcomm, que por cierto, puedo utilizar en mi Pixel, aunque no tenga chip de Qualcomm, nos da un audio de muy buen nivel. El nivel de volumen está bien. Basta con el 60% para mí para sentir que no necesito más. Los instrumentos están muy bien separados, aunque esto lo notarás más si utilizas el códec potente de Qualcomm con fuentes de audio de buena calidad, como Tidal o archivos FLAC. E igual que con la generación anterior, me sorprende la profundidad que alcanzan a lograr estos audífonos, con unos bajos que están a la altura o incluso superan a muchos audífonos con chuponcito. Tienen distintos modos para distintos canales auditivos en la aplicación. Si me lo preguntan a mí, el de hasta la izquierda es el más limpio pero menos profundo. Y hasta la derecha, el audio se distorsiona, pero le mete mucha profundidad. Más de la que esperaría en un producto que no tiene chuponcitos. Como te dije, es un muy buen audio. Por ejemplo, Xena o Xena o como sea que se pronuncie esa canción de Skrillex, la verdad es muy difícil de manejar para audífonos de este tipo. Los agudos ahí suelen molestar un poquito, pero con estos, cero problemas, ¿eh? Hay canciones retadoras y música que no es tan fácil de reproducir que estos la manejan bastante bien. Me parece que tienen un audio acorde al precio. Lo que me sorprende de nuevo considerando que son audífonos sin chuponcito. Precio que como te dije, ya no es tan competitivo como en generaciones anteriores de Soundpeats. Y es que te los puedes encontrar en Amazon hoy en día como en unos $1,500 pesos mexicanos. Casi siempre tienen un cupón para que te salgan a ese precio, pero sí, más o menos unos $1,500 pesos. Igual como siempre te voy a dejar enlaces aquí debajo en la descripción para que te los cheques. Son como $80 dólares y por ese precio ya encuentras muchos, bastantes audífonos con una cancelación mejor, un audio de nivel y más cómodos, al menos en mi experiencia. Pero veo muy claro el nicho de mercado de este producto. Gente que no quiere audífonos con chuponcito porque no le quedan bien, como mi jefecita. Si eres de esas personas, estos audífonos no te van a decepcionar. Especialmente por el audio, suenan muy bien. Eso sí, regula tus expectativas y no esperes buena cancelación de ruido. Pero en lo demás, conectividad, controles, batería, diseño, eh, nada mal. Definitivamente los recomendaría por encima de unos AirPods que sean los no pro. Pero si a ti te quedan bien los audífonos que son de chuponcito de los que se te meten en la oreja, te recomendaría casi cualquiera de esas otras opciones que he probado por el precio de estos audífonos. Pero tú qué opinas? Déjame tus comentarios aquí debajo sobre estos audífonos. Gracias por ver mi video y nos veremos en el próximo.